Música 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 Que vamos, creo que tirarnos adentro Dio Música 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 ¿A donde marcaste? Ya Verga, cuando tu lo marca Cuando tu lo marca se ve grandote esa verga Pero ya No lleva a nadie en el buceo Uy esta es la Ya sabes que tiene nombre ¿no? Si Ya sabes como se va a llamar ¿no? UAB hostil arriba UAB hostil arriba UAB orbita el aéreo Que esa verga Hey UAB Arriba Muere en otro lugar ¿Y el otro fue donde se hizo? Lo remataron ¿no? No Yo venia rematado ¿Y que se hizo? Desapareció la cara Y porque el UAB no lo marcaba El UAB no lo marcaba Se salio de la partida Y yo estaba buscando UAB hostil arriba UAB hostil arriba Estamos en la casa de Iron Man UAB hostil ¿no? UAB hostil ¿no? Iron Man es un ching pobre ¿eh? Porque no hay plata aquí ¿oh? Que verga no hay plata ¿ví? Como verga no, mire verga su plata que ya tenemos Ya la tenemos No me parece que este chico sea muy listo El Chor está aquí al frente Acá acá No estoy yo Pucha No, pero ¿Ve cuánto le va ese vidrio a Pony? Yo no quería romper Yo estaba viendo nada más o Él tiene la plata para comprarse Verga y pone 100 más en un día si él quiere Ey, yo dije que iba a cambiar la La Sentic por ver ¿Pero me pongo un edificio pues? Estamos en el mismo No pueden venir por atrás Cuidado Estoy en la puerta aquí atrás Es el musculito UAB hostil activo Estamos hasta la verga ahora sí Cálmate papá Ey, tantos chalecos que cogí ¡No tengo ya! Vamos a subir pues Lo que hay que hacer es que hay que avanzar No podemos avanzar donde ese man se fue La zona acabó de cerrar Todos juntos, todos juntos Voy subiendo, voy subiendo ¿Qué hizo el chucho de su madre? Ey, yo creo que él estaba solo Y se fue para la verga cuando vio que éramos al tren Y yo no vi a más nadie Y yo vi al musculito nada más UAB hostil en este sector Ahí está, ¿Ve? Capaz ahí esa perra UAB hostil, arriba Ahí va, ¿Ve? Sí, ahí cae Picha, yo cargo un ataque y lo he intentado tirar tres veces diferente y no lo puedo tirar No lo puedo tirar Entendido Bien Viene caer en el mundo Vigila el enemigo Ah, tío, eso es lo que está para rotar ¿Really, nigga? Debería ir a dirigirse a la zona No, yo cargo un ataque Ahora podemos correr para la izquierda Ya dice que es para la izquierda Allá arriba, eh Aquí hay una caja, podemos comprar una, a ver Digo, una tienda es la vaina Digo, una tienda es la vaina Cancélalo, me la encontré en el piso Tira, 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 tira ¡Qué buen servicio! Copiado UAB sobremulta Reconocimiento en línea Tremoso Voy subiendo, eh Chucha, yo voy a coger altura, hermano Porque... Yo también, me voy subiendo, eh Tenemos un equipo aquí enfrente, eh Que está... Tiene altura UAB hostil Arriba Chucha, a veces me dan ganas y llame la puta Sniper Me semiperdí, me semiperdí, no encuentro escaleras Cerca, la zona, la zona, la zona viene a este lado La zona viene a este lado Chucha, ¿cómo subo, huevado? No, no tenemos para subir más, ¿o? Ustedes subieron Yo no he podido subir Jajaja A donde... Ah, aquí, ve Pidón, que por aquí... Yo vi que... Tiraron, tiraron tiendas, Choc Tiraron tierra por atrás Ahí están los manes Ajo, ajo Toqué a alguien Objetivo aquí Y esta vaina se mueve, ¿o? UAB hostil activo Alerta Resultimiento está por terminar Repégate a alguien Oh Chucho, si estaban ahí a huevado ¿Qué pasa? Se fueron para el agua a lo mejor No, no, el UAB lo seguían marcando ahí A no ser que tuvieran una ventana Tiene que avanzar Tiraron humo, tiraron humo, nos va a derrotar Se tiró al agua, se tiró al agua Le pegué, le pegué ¿Por dónde sale la zona ahí? Hay enemigo aquí Abatido a uno, abatido a uno Lo remato Bien ¿Dónde te marcó los otros? Otra para aquí, más o menos Otra para aquí, más o menos Otra para aquí, más o menos Ya lo vi Está abajo Bien Avanza hasta la zona superior Está buena Tiene buen daño Para mí se me mueve un poquito Voy a tener que hacer el agua Tiene buen daño A larga distancia ¿El vidrio? Yo fui Cuidado con este techo Vamos Se están andando allá ¿A dónde allá? Ahí, donde Señalé el techo El techo que acabo de marcar Vienen para acá Vienen para acá Claro que tengo un ataque Dime dónde Ahí, donde Marquen rojo Eso es territorio enemigo Ya lo movió la zona, suave Iré por aquí No lo voy a agatar Porque ya lo movió la zona Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Los manes se tiraron al agua Y la otra carita Vamos a subir aquí, ve Rápido, rápido, rápido Chucha Desde allá arriba Donde yo estaba trepado Se veían claritos Los manes nadando Detonador Detonador enemigo reportado En la zona Hay que encontrarlo Y asegurarlo Enemigo entrando En el área Ahí van aquí Ahí van aquí Ahí van aquí Really nigga Van a entrar Escucho paso Van a entrar a su derecha Van a entrar a su derecha Ahí viene ¿Qué hace gilipollas? ¡Lanzando segadol! ¡Lanzando segadol! ¡Lanzando segadol! ¡Está trío! Sólo quedan 25 ¡Acentes! Deberías dirigirte a la zona segura Ya me dio la kill Ya me dio la kill Ya me dio la kill ¿Me disparan? No sé de donde Creo que de arriba Creo que de arriba Yo me tiro un ataque ¿Cue? No, no, no No, no Hay uno abajo Hay uno abajo Atento a los movimientos Descubriendo a tu derecha Luis La puerta, donde viene el man Yo la tuya, yo cubro la tuya Creo que pasó por la ventana esa Pasó hacia la izquierda Es una señuelo creo Están arriba ¿Ves? Hay uno arriba, es el que tiró la cegadora ¡Ay chuche su madre! ¿Qué pasó? Hay un man ahí Ya sabe que estoy aquí No, pero el tiene que venir Aquí le caemos todos Porque la zona lo va a hacer mover Hay uno arriba de nosotros Cuidado con la puerta tuya ¿Está por mi lado? Lo tengo, lo tengo Cúbreme ahí la espalda Dale, dale, dale Cálmate, cálmate Quítate Jay, quítate Jay Jay, izquierda, quítate de ahí Jay Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Tiro ataque, avanzo o qué? Avance con corteo Un pinguero aquí adelante Están arriba Voy a tirar el ataque para avanzar Sí, 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 por suyo aéreo Voy a ir derecha Voy a ir por el puente Voy a ir por el puente Úbreme de allá Voy a ir por el puente Te mataste Yo no entiendo este ataque De la verga, huevado Te mataste tú misma, huevado Y... Voy a cruzar Dale, dale, dale que te cubro Estás perdiendo terreno Es que la vaina tiró mi porquería Revivieron, te andan a llave Objetivo aquí Hay manes allá arriba Se están tirando de ese edificio donde tú estás Jay Voy a viva hasta arriba Tenemos ese aquí arriba Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Hay que echarlo para acá Puro esta puerta, eh Hay que echarle un poquito más allá Ustedes todavía tienen ataque, no? Ustedes todavía tienen ataque? Sí este mapa es un laberinto no hay manera ahí está, ahí está, ahí está, ahí síguenos, a la derecha si coge para acá lo cojo, revivete, revivete dió la vuelta, dió la vuelta ah pero ponió para arriba creo, aquí hay una tirolina está arriba, está arriba, está arriba viva, viva la zona por aquí, por aquí tira ataque, tira ataque para avanzar corre perra, corre ataque de mortero en camino ataque de mortero, ataque aéreo aéreo en la zona hay un man atrás de nosotros está ahora aquí venga yo me moví tiene que moverme de ahí más venga, todo viene ahí ya sal madre, había tanto man que era un man atrás de paula dispara a uno impacto, sin éxito dale Coty, dale Coty, entra le queda dos manes, ¿quién está? hay dos, hay dos vivo está por acá, está por acá el enemigo está queda uno nada más si están ustedes dos, queda uno nada más hasta la zona segura J, quédate atrás, quédate atrás puede revivirme en el show, eh si desean, eh y juega vivo yo diría que cuide en el show porque el man podía revivir para allá tengo, tengo creo que tengo revive tengo revive tengo revive Hey pa, pa tío me pa, somos la maldita ley, platudo, atención, no me piden cero. Gracias por ver el video.